Estamos trabajando hoy justamente en esta semana, hemos abierto una calle que hemos hecho cloaca no hace mucho, se ha roto bastante, hoy la estamos haciendo de hormigón, ese es un trabajo conjunto, bueno, siempre uno agradecido a la provincia que siempre está presente, estamos trabajando para hacer cuadras de hormigón, como para ahora el gas, siempre trabajando con el vecino, con las empresas, con las industrias, ahora como dije antes, con nuestro legislador y la provincia, la verdad que el municipio siempre tratando de hacer el máximo posible, laburando incansablemente para que San Antonio no esté ajeno a esas obras, y nada, es un laburo bastante complicado hoy, no complicado, sino que la situación que está viviendo el país es complicada y que San Antonio esté siempre a la vanguardia, siempre generando obra y generando políticas públicas, la verdad que uno está orgulloso por eso. tan esperado, por esos alumnos que hoy, y las cocineras también que están cocinando en una pequeña cocina, hoy la verdad que estamos nomás esperando fecha para inauguración, ha quedado muy hermoso, bueno, verán las imágenes, y en viviendas seguimos, continuamos con esas viviendas que los dueños están esperando ansiosamente, vamos paso a paso, la verdad que es difícil porque eso, hoy el municipio ha abordado, se ha comprometido en terminarla, y la verdad que así lo estamos haciendo, medio más lento de lo que debería ser, pero bueno, la vamos a terminar. ¡Gracias!